Hola, hola, buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy de cómo formamos los sustantivos poseídos en Cachiquel. Consolidando esta información, si la partícula que yo voy a colocarle al sustantivo es nu, por ejemplo acá el sustantivo es chaquet que quiere decir silla, yo estoy diciendo nu, chaquet es mi silla. Si yo cambio la partícula y digo ach, chaquet tu silla, la silla tuya. Si yo cambio la partícula por ru y la palabra ahora es ru, chaquet, estoy diciendo la silla de él. Si yo digo ahora con la partícula ca, ca, chaquet, estoy diciendo nuestra silla. Y si yo agrego la partícula y, y la palabra ahora formada es ich, aquet, estoy diciendo la silla de ustedes. Y si cambio la partícula por la partícula aquí y digo kich, aquet, estoy diciendo la silla de ellos. Así es como funcionan los posesivos en el idioma maya cachiquel. Entonces en cachiquel se, con el posesivo y con el sustantivo se forman palabras nuevas. Por ejemplo, si nosotros decimos ca, chaquet, ca, chaquet, pero en español en lugar de formar una sola palabra, como en el idioma maya cachiquel se usan dos palabras. En este caso, el posesivo es una palabra independiente y el sustantivo es otra palabra. Mucho cuidado con eso, es decir, por más que estos idiomas hayan convivido mucho tiempo ya, no funcionan de la misma manera. Y lo mismo puedo hacer con otros sustantivos, en este caso, siempre y cuando comiencen con consonante. Por ejemplo, si yo tengo el sustantivo aguja y digo abac, estoy diciendo tu aguja. Si yo le agrego la partícula i y voy a decir i vac, ahora estoy diciendo la aguja de ustedes. Si yo le agrego la partícula ca y formando la palabra ca, abac, ahora estoy diciendo la aguja de nosotros o nuestra aguja. Observemos pues que si el sustantivo comienza con una consonante los posesivos, los prefijos posesivos van a terminar con una vocal. En este caso nu es mío, a es tuyo, ru es de él o de ella, ca es nuestro y es de ustedes o vuestro y ki es de ellos o de ellas.